Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vengo muy contenta, este es un video que me llena mucho de felicidad porque no vengo sola, vengo en colaboración y ya tenía rato que no hacía colaboración con esta mujer tan hermosa y estoy hablando de Melisa, Melisa del canal El Diario de un Aroma. Escuchen el título de su canal tan bonito. Melisa hace videos también de perfumes, hace reseñas, da su más honesta opinión cuando se refiere a perfumes de todo tipo, de celebridad, de alta gama, niche, todo ese estilo. Así es que les voy a pedir que después de ver este video, en donde les vamos a mostrar perfumes con estela potente, excesiva, perfumes que realmente despiertan e indaga a la gente para ver qué te estás poniendo, pocos son aquellos ya que son así. Últimamente ya no es así, últimamente ya te pones un perfume y se dispara rápido y terminó por más caro que sea. Pero aún existen perfumes que van a despertar emociones, que van a voltear a verte, que van a ser duraderos, 100%, que van a tener una estela muy muy bonita y más que nada que te van a durar días y días. Así es que te invito a que veas el canal de Melisa después de verme a mí y estos son nuestros tres perfumes con una duración excesiva, una estela potente que todos deberíamos de tener. Obsession de Calvin Klein, creada en el año 1985, de la familia olfativa oriental especiada para mujeres. Notas de salida tiene notas verdes, mandarina, vainilla, durazno, albahaca, pergamota y lima ácida o limón. Sus notas de corazón son especias, cilantro, sándalo, flor de azar del naranjo, jazmín, musgo de roble, cedro y rosa. Y sus notas vacio de fondo son ámbar, almizcle, cibet, vainilla, tétiber e incienso. Obsession de Calvin Klein, de la línea Calvin Klein. Como lo vieron ahorita, esas notas que tiene son bastantes, son muchas, son notas muy muy bien combinadas, muy bien hechas. Les voy a decir que yo tengo una miniatura, ahí se las voy a mostrar. Yo tengo una miniatura de este perfume, no se alcanza a ver el nombre, ahí está, por el reflejo que tengo. Esta es una botella minimalista, es igual que la grande, pero esta es una botella chiquita, obviamente. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. No soy muy de usar este tipo de perfumes para el diario, pero lo utilizo cuando se da la ocasión, obviamente. Este perfume vino a definir la palabra potente en toda la extensión de la palabra, potente. Desde que abres este perfume puedes sentir todas las notas tan bien combinadas, etcétera, etcétera. Es un perfume lleno de flores intoxicantes y especias intoxicantes. Voy a sacar un poquito. No, es que este perfume vino a hacer revolución, vino a revolucionar el mundo de la perfumería, el mundo de las fragancias. Hizo una explosión masiva cuando salió Obsession y su popularidad fue, pues, buenísima, obviamente. Todas las personas que conocemos Obsession sabrán que este es un perfume que no te va a dejar mal, que es un perfume que, ¿saben qué? Les voy a decir. Si ustedes van de viaje y quieren llevar un perfume, pero a veces tenemos una botella grande y no lo queremos arriesgar, obviamente, ¿sabes qué tienes que hacer? Echarle perfume a cada uno, un poquito, a cada una de tus prendas, este, y tienes la garantía de que ese perfume va a estar ahí como si te lo hubieras puesto fresco. Y al ponértelo en tus días de vacaciones, etcétera, o que no tienes tiempo de salir, de ponerte perfume, etcétera, ahí va a estar ya impregnado en tu ropa. Tal vez tres, cuatro lavadas para que se pueda disipar porque es un perfume 100% potente. Sexy, provocativo, femenino, tentador, roba la atención de las personas que te rodean al 100%. Una estela inexplicable. Este es uno de los perfumes que yo no entiendo cómo lo hicieron porque su estela es inexplicable. Quiere decir que tú vas caminando y vas dejando el aroma, se va disipando de una manera muy agradable ante los demás, por más fuerte que sea, lo sienten, pero lo sienten muy agradable. Cuenta historias de los ochentas, remonta 100% a esas épocas de los ochentas, a esa música, a esas vivencias. Y yo, ahorita, que he comprado muy pocos perfumes, hoy en día tienen duración extrema, como estos que salieron en los ochentas. Este es el glamour de los ochentas, Obsession de Calvin Klein. Así es que ahí lo tienen, lo pueden conseguir todavía. Es muy probable que lo encuentren en perfumerías todavía, obviamente. Y este yo lo compré en TJ Maxx. Tenían este chiquito, todavía lo tienen en TJ Maxx, Marshalls. En todas esas tiendas de repente te lo encuentras, pero si lo encuentran y les gusta este tipo de perfume y necesitan algo así, se los recomiendo Obsession de Calvin Klein. Be Delicious Night de Donna Karan, lanzada en el 2008 y perteneciente a la familia oriental floral. Sus notas de salida son toronja, jengibre, frambuesa negra y fresia. Sus notas de corazón son orquídea, jazmín e iris. Sus notas de base a fondo son ámbar, incienso, mirra, patchouli y vetiver. Ok, como lo vieron, Be Delicious Night de Donna Karan, New York o Donna Karan, simplemente. Miren esta botella, en la botella te puedes dar cuenta al 100% de que va a ser un perfume tal vez nocturno y bueno, el nombre así lo indica, es un perfume nocturno, lo cual es más dado a tener una mejor estela, una mejor potencia, a llamar un poco más la atención a ser fuerte. Este perfume es una fragancia muy balsámica. Tiene una fragancia muy, muy balsámica. Su botella es en color oscuro, es un color morado, como un púrpura. Sé que se ve, uff, uff, regresa riquísimo. Si esa es la estela que los demás pueden percibir, qué cosa tan rica. Ya he hecho un video anteriormente en donde les muestro este perfume que es uno de mis favoritos, uno de los, aparte, está entre los más sexys. Este perfume está entre los más sexys de mujer y, aparte, entre los más potentes, entre los que tienen una estela tan divina, más que potente y excesiva, divina. Este perfume avisa la entrada de un perfume, como lo digo, potente. Tal como lo ves, sabes y es garantía que va a permanecer en tu piel, que va a permanecer en el ambiente, que lo vas a usar y te van a notar. Es una, como les digo, un aroma muy sexy, muy potente, con una estela muy, muy buena y trae bastante, al menos este. Y vaya, su costo no es tan alto como otros perfumes podrían ser. Y bueno, es un perfume que lo podríamos usar, obviamente, en toda ocasión, si te gusta este tipo de aromas y en el verano no quieres transmitir tanto, ponte solamente una vez, tal vez, de que te van a sentir, te van a sentir. Pero bueno, excelente para usar en el otoño, que se diga en el invierno. Y es un aroma muy agradable, pero también entra entre mi categoría de sexys, entra en mi categoría de estela, excelente, potencia, elegancia, muy femenino, muy acorde, como tú te quieras vestir, te levanta los ánimos y llamas la atención. Cumplidos de ida y vuelta, cumplido tras cumplido tras cumplido con esta fragancia que se llama Be Delicious Night de Donna Karen. Es oscura, es misteriosa, es intrigante, intoxicante, muy rica, muy agradable a los demás. No es un perfume que va a ser potente, que te va a destapar la nariz y hasta el cerebro va a bailar. No, es un perfume que guarda muchísimas historias y que las quiere contar contigo. Be Delicious Night de DKNY. Vanderbilt de Gloria Vanderbilt, de la familia olfativa oriental floral. Lanzada en el año de 1982. Sus notas de salida son aldeidos, piña, flor de azar del naranjo, lavanda, notas verdes y bergamota. Sus notas de corazón son clavel, nardos, raíz de lirio, jazmín, yelang, yelang, y rosa. Y sus notas de base a fondo son sándalo, canela, apopónaco, almizcle, cibet, vainilla y vetiver. El perfume que se clasifica como retro, vintage, clásico, femenino, casual a la vez, puede ser fuerte, puede ser fresco, puede ser lo que tú quieras. Y estoy hablando, y como ya lo vieron, de Vanderbilt, de Gloria Vanderbilt. Pero, esta botella es tan bonita, aparte de todo, ¿se las muestro? Para mí, esto sí huele a un perfume real. Esto sí huele a perfume. Van a decir, ¿cómo? No entiendo, porque los perfumes huelen a perfume, o sea, es obvio. Sí, 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 pero ¿saben qué? Hoy en día, ya pasa mucho, que es más la promoción que le hacen al perfume, que todo mundo lo quiere, porque todo mundo lo ves por todos lados, en pantallas, en la calle, en la tele, en internet, etcétera, etcétera. Acaba de salir, recién nacido, lo compramos por la emoción. Y a veces, lo probamos una vez, sí, 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 me lo llevo. Pero, ¿saben qué? Luego te decepciona, hay lugares en donde no te los regresan, o sea, no te los aceptan, hay lugares en donde sí. Y eso ha pasado mucho últimamente, ustedes sabrán, con muchos perfumes de alta gama que acaban de salir. Para mí, esto huele a perfume real. Es un perfume rico, muy femenino, con una potencia buenísima. A pesar de no ser tan fuerte como los anteriores, tiene un aroma retro clásico, que no te va a dar alergia, por cierto. Es súper económico, hoy en día lo puedes encontrar muy, muy económico. Este lo encontré en Burlington, lo compré en Burlington y creo que me costó como 15 dólares, así como lo ven. Es una bomba de toques cálidos, tiene su lado cálido y te abraza por horas y horas. Te abraza a ti y abraza a todas las personas que estén a tu alrededor cuando haces tu entrada triunfal. Porque yo siento que es un accesorio, un perfume no solamente es para oler bien, es un accesorio. También de acuerdo como tú te vistes, al menos yo, primero me arreglo, me visto, me pongo mis accesorios y al final veo qué perfume le va a lo que yo traigo puesto, a mi estado de ánimo, cómo me quiero sentir, qué quiero proyectar ese día. Y este es uno de esos perfumes que te van a ayudar. Es tan cálido que te da una sensación de paz a ti y a los que caminan a tu alrededor. Es de esos perfumes agradables que te van a tener potencia. No estoy diciendo que no es potente, pero su estela es cálida, es agradable, la sienten, la dejas por muy buen tiempo. Te va a durar muchos días, pero no va a ser un perfume intoxicante en el aspecto de que no lo puedas tolerar por su fuerza. Es de esos perfumes frescos, suave, femenino, potente a la vez, que despierta cosas diferentes en cada persona. Una gema escondida en el mercado, porque hoy en día ya nadie le hace promoción. Se merece gritar, aquí estoy, todavía existo y vengo para dar lo que otros perfumes de estos años últimos no han podido dar. Lo siento, cuesto muy poco y aún así no me voltean a ver. Así es que sí es bueno poder probarlo a las personas que les gusta usar perfumes potentes, perfumes con una estela potente, excesiva, que dure horas impresionantemente. Una bomba de nostalgia para muchas personas, porque también es un perfume retro, es un perfume vintage, es un perfume que se dio en una época, revolucionó una época y ahora pues yo quise mostrárselos para no olvidarnos de él y obviamente también porque nos va a dar los resultados que andamos buscando en esos perfumes que no hemos encontrado últimamente. Así es que pues, estas son mis tres opciones, muchísimas gracias por verme una vez más, les abrazo con mucho cariño. Recuerden que estas son opiniones personales, no tienen que ser así, es mi opinión personal, es como yo puedo entender estos perfumes en mí antes de hacer una compra. Obviamente les recomiendo, la prueben, vean cómo está con su química de su piel, cada piel es diferente y la disfruten. Gracias por verme, no olviden pasar al canal de mi amiga Melissa, que también tiene tres perfumes que les pueden interesar, que pueden ser de su agrado y chequen, denle un like a su canal, se lo merece y nos vemos en otro video más. Gracias, bye YouTubies.